Encontrando vida en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Gracias por ver el video. 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 Un excelente día con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tercer día de este Seminario Internacional de Turismo, Reinvención Turística en Tiempos de Crisis Mundial. Un gusto poder compartir nuevamente con todos y cada uno de ustedes en estas jornadas académicas de capacitación a nombre del Instituto Azteca, de la Prefectura de Chimborazo, de la Asociación Ecuatoriana de Carreras Ambientales y Afines y de todos quienes conformamos la familia Levens Capacitaciones. Sean todos ustedes bienvenidos a este día muy importante de capacitación y aprendizaje. Un agradecimiento muy especial también a todos quienes han permitido como auspiciantes poder también estar presentes en sus hogares. Un saludo muy especial principalmente a quienes han hecho posible todo esto, especialmente a Land and Air Digital Business Solution que justamente nos estarán compartiendo el día de hoy un tema muy importante en lo que compete en la relación de marketing justamente vinculado al sector turístico. Muchísimas gracias a ellos que se han hecho presente el día de hoy y precisamente para iniciar con pie derecho este día de capacitación agradecemos la participación del presidente y CEO precisamente de esta prestigiosa institución. Él es Tayron André Pozo, es gerente precisamente de proyectos, gerente propietario de Land and Air Digital Business Solution, empresa dedicada al desarrollo y creación de productos relacionados a la industria turística, asesoría en marketing digital para emprendimientos, digitalización de negocios y video marketing. También ha realizado Tayron André Pozo, también ha realizado algunas especializaciones en marketing digital y analítica web Aden School of Business. Una de las frases que más nos ha impactado es justamente la que nos dijo, el mundo no está cambiando, ya cambió y precisamente hay que evolucionar hacia este cambio digital que los negocios están en este momento realizando. Y recordarles a todos ustedes que precisamente estas estrategias de marketing que Tayron nos estará compartiendo en este día es muy valioso para que todos estos negocios relacionados a la parte de marketing, a la parte de turismo sepan cómo irlos ampliando, cómo irlos desarrollando y cómo aplicar estas estrategias hacia el sector turístico. Tayron nos estará acompañando con un tema muy trascendental que precisamente trata sobre la importancia de las estrategias digitales en el sector turístico. Muchísimas gracias a Tayron André Pozo por acompañarnos en este día. Bienvenidos, somos todos oídos y de igual manera a todos ustedes, estimados participantes, bienvenidos a este día de capacitación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Por favor, me confirman si todos me pueden escuchar para poder empezar. Sí, todo perfecto, Tayron. Muy bien. Buenos días con todos. Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos ya listos para empezar la jornada laboral. Y primero que todo, quiero agradecer a los señores de Levens por crear estos espacios de aprendizaje. Sin duda es súper importante tener la opinión de expertos en estos duros momentos que estamos atravesando nuestro país. La verdad, me siento bien tranquilo porque he escuchado todas las ponencias hasta ahora y desde que empezó el Congreso se han tratado temas de interés. Y quiero felicitar a todos los señores ponentes porque se nota que todos estamos encaminados y dispuestos a seguir buscando soluciones para esta crisis. Antes de comenzar, vamos a esperar unos dos minutitos más para que los participantes se integren a la sesión. Y mientras tanto, les voy a comentar un poco acerca de mí y la temática que vamos a escuchar el día de hoy. Bueno, ok. Mi nombre es Tayron. Tengo 28 años y me especializo en marketing digital y analítica web. Trabajo como social media y community manager. Estoy cursando actualmente mi último año de turismo ecológico en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente tengo en marcha una consultora de marketing digital enfocada a las pequeñas empresas y emprendimientos de naturaleza turística. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de vital importancia en este tiempo de emergencia. Y es un tema que en la actualidad tiene toda la atención del público en general. Se trata de la estrategia digital y su importancia después de la pandemia. Ok. Voy a empezar a compartir pantalla. Ok. Perdón. Listo. Estamos. En primera instancia vamos a revisar un análisis de la situación previa a la emergencia. Listo. Ok. En el Ecuador la problemática del turismo radica en tres sectores. El entorno político, el sector empresarial y los actores del turismo. En la etapa previa el turismo no es visto como una alternativa de desarrollo económico. Y tampoco se aplica la planificación como base para el desarrollo. Pese a que las propuestas están sobre la mesa. La academia y las organizaciones gubernamentales se han dedicado a realizar planes de desarrollo. Sin embargo, estas estrategias o planes nunca se han aplicado. Y si se han aplicado, se han aplicado vagamente. Ok. Encontramos también un entorno de hostilidad para los emprendedores. La excesiva burocracia, las barreras, la ausencia de espacios para darse a conocer, las conexiones y los gremios aún carecen de impulso y representación en esta etapa previa al virus. De igual manera, encontramos problemas de urbanización empresarial. Aproximadamente el 80% de empresas turísticas se encuentran instaladas en las ciudades de Quito y Guayaquil. Esto nos da a entender que otras provincias y sectores rurales quedan prácticamente relegadas. En el tema de innovación y hablar, en esta etapa se presentan muchísimas ideas, pero cada vez menos diferentes. A pesar de que el apoyo gubernamental está presente con el acompañamiento de créditos, de financiamiento, el acompañamiento en este proceso de emprendimiento e innovación por parte de profesionales está ausente, lo que genera consecuencias súper graves como la deserción y el endeudamiento. Todo esto que les acabo de mencionar ya estaba pasando y de repente el COVID-19 desató la crisis mundial y en consecuencia la crisis turística. Lamentablemente, como en toda crisis en nuestro país, la primera cabeza que siempre rueda para reducir los gastos es el Ministerio de Turismo. Ya se mencionó la posibilidad de fusión o de desaparición, lo que refleja una gran debilidad institucional. Mencionemos también la parte del empleo. Más de medio millón de empleo directo e indirecto se ve afectado por la ausencia de un plan de soporte para subsistir. Lo que me debo al tercer punto, las empresas no pueden sostenerse sin operatividad y lamentablemente las instituciones financieras no están brindando un tipo de financiamiento flexible. Existen pocos casos donde se realizó la renegociación de deudas para pagar créditos, pero ¿y los demás? ¿Qué hacemos? Hay muchas empresas que ya en esta semana se tuvo noticias de que ya están quebrando, están existiendo lo que son despidos masivos y es sumamente preocupante. Por último, tenemos el escenario decisivo en donde las empresas deben ser, perdón, deben ser muy perseverantes y tratar de ver todas las oportunidades que esta crisis nos puede ofrecer y que a lo mejor no pudimos ver por estar encerrados en nuestra zona de confort. Y es que cuando todo va bien, nosotros nos quedamos tranquilos o estamos acostumbrados a nuestro nivel de ventas y no nos preparamos para una situación como esta. En esta etapa, donde todas las empresas que pertenecen directa o indirectamente a la industria turística, vamos a empezar desde cero. Es decir, debemos ajustar la oferta para una nueva demanda y para esto debemos considerar factores importantes como nuevas regulaciones y protocolos que garanticen la protección de nuestros visitantes. Y por supuesto, acostumbrarnos a un nuevo entorno de servicios, la nueva normalidad. Como ejemplo, tenemos el nuevo Consejo de Limpieza Global, que es una organización interina de la cadena Hoteles Marriott, que se encargará de implementar nuevos protocolos de seguridad para todos los establecimientos. Para terminar este pequeño análisis de la situación, llegamos a este factor que voy a utilizar como punto de partida para el tema de hoy. Durante la cuarentena, el mundo entero entró en un proceso de aprendizaje sumamente acelerado y hemos avanzado en dos meses lo que teníamos que avanzar en cinco años. Un ejemplo claro de esto es el incremento de usuarios en la plataforma de videoreuniones de Zoom, que en el año 2019 operaba con 10 millones de usuarios diarios y en marzo del 2020 llegó a la cantidad de 200 millones de usuarios diarios. Un cambio radical, ¿no? Un cambio radical, ¿no les parece? Esto, sin duda, cambió la perspectiva del manejo de los negocios y también optimizó procesos de una manera impresionante. Así pasó con múltiples aplicaciones que puedo mencionar que son como Trello, Teams, Hangouts, entre otras. Y el mundo digital empezó a abarcar otro tipo de internautas. Con esto me refiero a un público que en etapa previa a la pandemia tenía nociones básicas de tecnología, a tal punto de manejar software básico como Office, el sistema de correos, las redes sociales, obviamente como medio de entretenimiento y en otros casos tenemos usuarios que manejan herramientas básicas de diseño, de edición de video, de proyectos, etc. Y entramos al tema central, la digitalización de negocios. Este proceso de transformación ya era necesario antes de la emergencia. Actualmente es esencial y ya no es una opción. Sin embargo, las empresas de turismo ven a la digitalización como una oportunidad y una amenaza. Quiero hacer énfasis en esto y quiero ser muy enérgico porque si a la hora de actuar en este proceso se invierte menos de lo necesario o existe falta de capacidades, los esfuerzos van a ser en vano. Vamos a revisar algunas ventajas que nos brinda esta digitalización, ¿ok? Como primer punto tenemos una respuesta a nuevos segmentos y podremos entender mejor a las necesidades y los comportamientos del turismo. También podemos hacer uso de la estrategia digital para aumentar nuestras ventas y mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Para crear nuevos productos, en el mundo digital todo es medible y gracias a eso podemos crear productos que respondan a estas nuevas necesidades y dejar a un lado métodos de comercialización obsoletos. Lo digo por experiencia propia, he hecho prácticas en agencias de viaje, he visto cómo funciona el turismo aquí en Ecuador y he presenciado cómo productos turísticos se comercializan de la misma manera desde los años 90. Eso es inaceptable para la era en la que estamos. Ok, ahora tenemos el tema de las dotas, ¿sí? Si bien es cierto que las dotas, las agencias de viaje online, bien llamadas, ya estaban pasadas de moda en la etapa previa. En la etapa post-COVID pasarían definitivamente a segundo plano a menos que estas rediseñen su modelo de negocio. Ya que con la digitalización nosotros vamos a poder gestionar nuestro negocio online y diseñar nuestra propia estrategia de ventas. Esto quiere decir que ya no vamos a generar una dependencia por parte de estas páginas, ¿no? Que ustedes pueden ver en el gráfico como es Private Advisor, Booking, Spiria, Best Day. Entonces, estas empresas supongo que también están en este momento en un proceso de reingeniería. Pues ahora el cobro de comisiones es inaceptable porque aparte de la falta de ingresos, no podemos darnos de lujo de que nuestros precios o nuestras tarifas se vean afectadas. Ahora mencionemos un poco las desventajas o peros que las empresas consideran antes de digitalizar su negocio. Primero encontramos que las diversas plataformas digitales en las que promocionamos nuestro negocio tienen una evolución constante. Los algoritmos siempre están cambiando. Como por ejemplo, Facebook en este año, en el 2020, cambió su algoritmo de alcance orgánico al 1% de la audiencia. Esto con el fin de incitar a las personas a utilizar anuncios pagados. Es decir, que cuando yo hago una publicación gratuita en Facebook, solo podrá verlo el 1% de mi audiencia, es decir, de todos mis amigos. Por otro lado, debemos aclarar que la digitalización es un proceso. Y me atrevo a decir que la mayoría de empresas caen en esta parte porque empiezan con toda la predisposición y al momento de no obtener los resultados dicen, sabes que esto no es lo mío, dejemos esto para los millennials, perdí el dinero, me quita mucho tiempo o todo el mundo está en esto. Y la verdad no es esa. Este proceso de digitalización requiere un tiempo para que tu marca sea reconocida, para crear una comunidad de consumidores a tu alrededor, para generar confianza, para generar credibilidad y para ello hay que trabajar y trabajar duro. Como tercer punto, y esto es sumamente importante, lamentablemente en esta crisis no solo el aumento de usuarios fue evidente, sino que también la oferta y las malas prácticas de comercio. Muchos negocios empezaron a crear descuentos innecesarios, promociones de comparta gana y otras de compra y te regalamos algo y de repente crear a una comunidad mercenaria de compradores que siempre esperan algo a cambio. Les malacostumbramos, cuando en realidad uno de los propósitos principales del comercio digital es que el cliente conozca nuestra propuesta de valor y compre un producto de calidad, más no que compre un producto o servicio porque le regalamos algo. ¿Sí me hago entender? Ahora, pasamos a la siguiente parte y vamos a ver qué necesitamos para digitalizar un negocio. ¿Qué necesito para digitalizar? Debemos entender que para iniciar todo tipo de negocio o para pasar por un proceso de reinvención, se tiene que empezar desde cero. Por eso he puesto como primer punto el modelo Lean Canvas y probablemente todos ustedes lo conocen, pero estoy casi seguro de que pocos lo han aplicado. Muchos emprendedores o pequeñas empresas se lanzan a la piscina cuando aún está vacía y esto es una falla que aunque no lo crean, sigue pasando. Este modelo que les estoy presentando en este momento contiene nueve pasos clave para definir tu modelo de negocio. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de centralizar el tema, no voy a profundizar en cada uno de ellos, pero les recomiendo que lo busquen, que lo apliquen y que se den cuenta que diagnosticar su negocio puede llegar a ser sencillo y solo de esta manera o utilizando cualquier otro tipo de herramienta de planificación van a poder lanzarse al mercado con una propuesta clara y que les va a brindar un poco más de seguridad. Durante este proceso, ustedes van a ver por sí mismos cuáles son sus carencias. Por ejemplo, puede que su negocio carezca de una marca, puede que sus productos no tengan un empaque adecuado, necesitan nuevos protocolos de seguridad para su establecimiento de alojamiento o no cuentan con un servicio de delivery, entre otras cosas. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. En la primera fotografía, tenemos un negocio de tres amigos que decidieron rescatar una tradición gastronómica y le dieron vida a una marca totalmente exitosa en el 2017. Y ahora cuentan con seis sucursales y siguen con planes de expansión. Obviamente que por esta crisis también deben estar ajustados, tratando de reinventarse. Pero bueno, todo esto se logró gracias a un buen manejo de marca, a la calidad de producto y una súper buena estrategia digital. Por otro lado, tenemos el uso de tecnologías para establecimientos. La realidad aumentada, que por ejemplo será de gran utilidad en hoteles, museos, galerías, zoológicos, etc. Esto nos permite interactuar con todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, podemos consultar los precios de los elementos de un minibar de una habitación, solo utilizando nuestro teléfono móvil, sin tener que preguntar. O conocer sobre la autoría y datos interesantes de un artista en una galería. Y me parece muy acertada, porque si bien es cierto, las interacciones humanas en la etapa post-COVID van a reducir, y todo por miedo al contagio. La realidad aumentada va a ser una herramienta indiscutiblemente necesaria para que los usuarios puedan interactuar sin tener un contacto permanente con otras personas. De esta manera nos podemos cuidar. A mí en realidad me choca un poco la idea, porque las relaciones interpersonales me parecen súper importantes. Pero si se trata de protegernos y de salir y de vivir una nueva normalidad, tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Como último ejemplo, y creo que es el más controversial, tenemos el sistema de delivery. Si bien es cierto que las plataformas de entrega son muy eficientes, no todas las empresas pueden acceder a ellas por distintos motivos. Uno de los principales es que la comisión que cobran estas plataformas no les deja a los dueños de los negocios un margen de utilidad adecuado. Y además, el precio del producto se ve afectado y deja de ser competitivo. Por eso, es necesaria la evaluación previa de tu negocio, que nos permite saber si estas plataformas son rentables para ti, si mi presupuesto me permite sustentarlas, y también si cumplo con los requisitos para ingresar, porque estas plataformas de delivery también tienen requisitos. Después de evaluar estos factores, y si lamentablemente no cumplimos con los requisitos para entrar en estas plataformas que son súper conocidas, como Uber, Globo, Rapi, siempre vamos a tener como opción la autogestión. ¿Ok? Tenemos el tema de las bicicletas, que me parece una opción, aparte que es súper ecológica, es muy, también es muy fácil, moverse en bicicleta alrededor del perímetro, alrededor de tu negocio, es muy fácil y mucho más rápido. Bueno, ya culminado el proceso anterior, es la hora de la adquisición. Cuando tienes una tienda o una oficina, un restaurante, un hotel, necesitas un espacio físico para operar. Exactamente lo mismo pasa en el mundo digital. A este negocio, a este espacio, perdón, lo llamamos hosting. Y es el lugar donde se almacena toda la información de tu negocio. Existen numerosos proveedores de servicios de alojamiento web. Sin embargo, también les puse los que yo personalmente considero de buena calidad y totalmente accesibles. Puedes tener un buen hosting y combinado con el dominio que ya les voy a explicar qué significa por 36 dólares, por 40 dólares, que me parece una cifra totalmente accesible para entrar en el mundo digital. Una vez que tenemos el espacio, tenemos que decorarlo, darle un nombre, ponerle un letrero. En el mundo digital, este letrero se llama dominio. Y es lo que muchos conocen como www.vivereskarmita.com y de igual manera existen algunos proveedores para esto y tal vez ustedes ya los conozcan por sus campañas publicitarias. Uno de ellos es Wix, que es una plataforma que sirve para diseñar sitios web súper fácil de manejar. Su interfaz es totalmente amigable con el usuario y no importa si no se tiene conocimientos. Es tan gráfica que en cuestión de unos 20 o 25 minutos tú ya terminaste de armar tu sitio web. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a WordPress, que es la plataforma que yo uso por cuestiones técnicas y porque me parece una plataforma mucho más customizable. Presenta más de 20,000 plugins de personalización gratuitos y el único pero de esta plataforma es que es un poco más compleja y sí requiere de un estudio previo para poder manejarla a la perfección. Una vez realizada la adquisición, vamos a ver qué necesito para que mi sitio web sea funcional. Para ello, he dividido estos requisitos en dos secciones, aspectos técnicos y aspectos visuales. Dentro de los aspectos técnicos tenemos una identidad de marca y es aquí donde debemos aplicar lo aprendido anteriormente. A estas alturas ya debemos tener una marca diseñada, logos, tipografías, artes gráficas y debemos integrarlas a nuestro sitio web. Como segundo punto tenemos el diseño responsive que se refiere a la usabilidad móvil. No olvidemos que las personas no van a ver nuestro sitio web desde una PC o desde una laptop porque aproximadamente el 80% del tráfico web proviene de los dispositivos móviles por lo que nuestro diseño debe adaptarse a ello. De igual manera nuestro sitio debe contar con una certificación SSL. Esto nos sirve para que los usuarios que visiten o ingresen a nuestra página web puedan proporcionar datos de pago como información de tarjetas de crédito, datos de contacto sin miedo a ser estafados o hackeados. Si han visto ese mensaje de ese mensaje que les sale en la parte superior cuando ingresan a una página web y les dice este sitio no es seguro eso significa que ese sitio no tiene una certificación SSL. Esto es súper importante si quieren lograr ventas online por ejemplo ninguna persona va a ingresar sus datos de su tarjeta si le aparecen mensajes de sitios no seguros. Entonces tenemos que trabajar en eso. Por otro lado también tenemos la carga rápida. La carga rápida es otro de los factores clave para mejorar el rendimiento de nuestra web. Este tiempo de carga no debe pasar los tres segundos pues el usuario puede abandonar el sitio. El usuario siempre está en constante movimiento y si una página no funciona lo bastante bien para él entonces va a pasar la siguiente. Entonces tenemos que asegurarnos de que para esta carga rápida nuestras imágenes de la web estén optimizadas nuestros controladores nuestros programas no sean tan pesados y eso puede hacer que se ralentice la web. Por último tenemos algo que es tendencia tendencia en el 2020 y seguramente en el 2021 y son las páginas de comercio electrónico el e-commerce. Una página dedicada al comercio electrónico también es esencial en el sitio. Aquí podremos encontrar todos los productos o servicios que vamos a ofertar. Algunos desarrolladores utilizan subdominios para tener una página dedicada solo al comercio y así mejorar la experiencia. ¿Ok? Vamos a los aspectos visuales. Como aspectos visuales tenemos el blogging. Un buen contenido en tu web es súper importante para generar prospectos de ventas potenciales o lead magnets y las buenas prácticas de redacción elaboración de títulos y otros aspectos son esenciales para el posicionamiento en los motores de búsqueda. Tenemos también el uso de formularios que es tal vez una de las herramientas para generar prospectos más poderosas. Con esta herramienta vamos a tener acceso a los datos interesantes de nuestros posibles clientes. Estos datos pueden ser ubicaciones intereses edad sexo nacionalidad entre otros. Como tercer punto tenemos las landing page o las páginas de aterrizaje que en 2020 son tendencia y es una manera ágil de conseguir ventas o conversiones ya que es una página dedicada a un propósito específico como comprar un solo producto que esté en promoción o varios productos. Por ejemplo no sé si ustedes han entrado a las publicidades de Instagram en la parte de una foto tienes una pestañita que dice más información. Si tú le das clic a esa página de más a esa pestañita automáticamente te va a redireccionar a una página de aterrizaje en donde tú podrás ingresar tus datos o inclusive comprar un producto de forma directa sin tener que entrar a Google buscar el sitio web ir al carrito de compras hacer todo el proceso estas páginas aceleran el proceso de compra y mejoran la experiencia del usuario. También algo importante que quería mencionar es el carrito de compras. El carrito de compras con precios claros es muy importante porque todos deben tomar en cuenta que para mejorar la experiencia de compra esto tiene que estar sin datos confusos o sin datos ocultos muchas tiendas muestran precios por ejemplo sin impuestos sin recargos por envío y es decepcionante entrar a un sitio por una oferta y al momento de pagar te encuentras con que el precio subió sorpresivamente y entonces ese es un factor para no comprar por ejemplo otra de las herramientas a incluir es la validación social y el peer to peer que me parece a mi criterio una de las cosas más importantes muchos usuarios no te compran un producto o un servicio porque está linda la foto de tu página o porque está sumamente barato simplemente basan su decisión leyendo experiencias de otras personas que compraron tu producto o servicio así que si tienes una web y ya tuviste clientes anteriores incluye comentarios de tus clientes en tu web para incrementar tus ventas por último tenemos la asistencia personalizada online o el uso de la inteligencia artificial esto es algo que hoy en día todos estamos buscando siempre al ingresar a alguna página web o tenemos dudas siempre en la parte por lo general en la parte inferior derecha encontramos una pestañita que dice chatea con nosotros ya estas pestañitas o chat boots funcionan con inteligencia artificial y en el mejor de los casos funcionan con asistencia directa ok tú puedes programar esta pestañita para que responda a las preguntas más frecuentes que hacen los clientes para dar asesoría técnica para coordinar envíos etcétera hora de las vitaminas una vez que terminamos la estructura de nuestro sitio vamos a darle un poco de vitaminas para ingresar con fuerza a los motores de bus para eso necesitamos algunas herramientas la primera es un software de manejo de inventarios a menudo tu proveedor de hosting o tu proveedor de tiendas electrónicas ya tiene integrada esta herramienta solo es cuestión de configurarla de acuerdo a la naturaleza de tu negocio por ejemplo puedes crear un sistema para controlar las existencias de tu producto o para verificar las plazas disponibles en tu hotel o restaurante la facturación también es un tema muy importante para casi la mayoría de clientes y para nosotros también porque tenemos que declarar impuestos y un montón de situaciones y las facturas físicas no son una opción si estás digitalizado un software contable de calidad te va a permitir incluso enlazar tu tienda online para el envío de facturas inmediato también tenemos el como tercer punto el CRM que es el administrador de relaciones con el cliente que es una herramienta que nos permite gestionar el área comercial el área de marketing y el servicio post-vent recuerda que el proceso de compra no termina cuando te pagan y entregas el producto sino cuando mides el nivel de satisfacción de tu cliente como punto siguiente tenemos el email marketing que es una herramienta del CRM para enviar información ofertas noticias a una base de datos que ya puedes tener en existencia o que vas formando con los formularios o páginas de aterrizaje que mencionaremos anteriormente ahora sé que muchas personas cuestionan la funcionalidad de esta herramienta pero afortunadamente nuestro sector es uno de los más beneficiados y les voy a decir por qué el 84% de empresas turísticas utilizan el email marketing para retener a sus clientes la tasa de apertura media es del 21% eso quiere decir que de cada 100 personas que reciben un correo 20 personas lo consumen y se convierten en prospectos de ventas el retorno de inversión llegó a ser en el 2019 de 53 dólares por cada dólar invertido una cifra super buena a diferencia del sector de la construcción que obtiene 7 dólares por cada dólar invertido estos datos los pueden consultar en las estadísticas anuales de MailChimp que es una de las herramientas más famosas de email marketing del mercado y que además es totalmente gratuita y super funcional además para emprendimientos y empresas que manejan volúmenes de venta bajos para las grandes empresas esta aplicación si tiene un costo el siguiente paso son las famosísimas y maltratadas redes sociales en esta etapa recién vamos a crear nuestras páginas en las diferentes redes sociales y vamos a vincularlas con nuestra website estas páginas pueden ser creadas siempre siempre de acuerdo a sus necesidades pueden tener una página de Facebook un perfil de Instagram un perfil de LinkedIn Twitter Pinterest Snapchat etcétera seguimos con el remarketing el remarketing es un método que nos sirve para que nuestros clientes vuelvan a comprar y si no lo han hecho todavía pueden ver anuncios personalizados para que tengan una idea de nuestro producto o una información de nuestro producto y se conviertan en posibles compradores ¿cómo funciona? los motores de búsqueda de las distintas plataformas siempre graban tus intereses y además los clasifican por ejemplo si el día de hoy busqué en YouTube una receta parrillera automáticamente la plataforma guarda ese video como parte de mis intereses y empieza a relacionarlo con otros videos me empiezan a mostrar sugerencias de videos parrilleros programas de cocina y más y así uno se engancha y mira dos otras recetas de diferentes canales de YouTube y de repente empiezo a ver en los anuncios de YouTube restaurantes cercanos a mi casa especializados en recetas parrilleras y me brindan una solución pues claro me evito la cocinada me evito el asado y me voy a comer al restaurante y si no lo hago de igual manera acabo de tener información valiosa sobre un restaurante al que puedo ir en cualquier momento así funciona el remarketing en herramientas como Google Ads como YouTube como Facebook funciona de igual manera siempre vas a ver anuncios relacionados a tus intereses por último llegamos a las tiendas de terceros y esta es una de mis partes favoritas porque en este punto puedo proyectar a los demás la calidad de ser humano y el profesionalismo ¿y cómo lo hago? fácil las alianzas comerciales son un punto clave para el desarrollo turístico en la etapa post-COVID y la solidaridad y la reciprocidad juegan un factor clave aquí por ejemplo si yo tengo una hostería y mi huésped me pregunta si puede probar algo de comida típica y yo le recomiendo un restaurante que queda una cuadra de mi hostería automáticamente ya no genera una ganancia para mí sino que para mi compañero dueño del restaurante lo mismo se puede hacer en el mundo digital muchas empresas generan estas alianzas comerciales para generar ventas y crecer simultáneamente como por ejemplo los genios de Starbucks si ven la fotografía ahí ellos realizaron una alianza comercial con la famosa librería Barnes & Nobles no solo mejoraron la experiencia de leer un libro cómodamente mientras se toma un café sino que también aumentaron sus ventas y su presencia de marca finalmente y después de todos estos pasos podemos abrir las puertas a estas valiosas herramientas que son las redes sociales como les había comentado anteriormente cada una de estas plataformas tiene un diferente propósito y está en ustedes elegir las que se ajusten a sus necesidades sin embargo voy a mencionar las más importantes Facebook Facebook es sin duda una de las herramientas más usadas para los negocios de turismo ya que posee algunas ventajas primero funciona como un canal de comunicación con tus clientes directo y además personalizado funciona perfectamente para generar y aumentar el tráfico hacia tu web sirve para conocer y fidelizar a tus clientes también te sirve para crear una comunidad defensora de tu marca y muchas otras ventajas tenemos también a Twitter que es una plataforma de micro blogging creada en el 2006 para comunicar noticias a tus clientes e incluso puedes hacer publicidad en el Ecuador esta herramienta es muy usada por personajes famosos por políticos por grandes empresas la verdad no tiene mucha presencia en cuestiones de emprendimientos o pequeñas empresas pero no está por demás utilizarla siempre el mundo tiene que saber que existes entonces Twitter es una de las mejores maneras para para darse a conocer ok seguimos con LinkedIn que es una plataforma ideal si tu negocio o emprendimiento se basa en desarrollar una marca profesional o una marca personal por ejemplo si eres un guía de turismo y quieres desarrollar tu marca personal LinkedIn te permite socializar tu perfil profesional con personas que se dediquen a lo mismo o incluso te conecta con empresas que pueden requerir tus servicios por último por cuestiones de tiempo voy a mencionar a YouTube las demás la dejaremos para otra ocasión YouTube es una plataforma que alberga a 1600 millones de usuarios al mes y es un canal de distribución ideal si quieres hacer video marketing sin embargo debes tener muy en cuenta que para lograr conversiones o generar presencia de marca en esta plataforma vas a tener que analizar muy bien su algoritmo y diseñar una estrategia de marketing muy sofisticada ya que los videos publicitarios de más de 10 segundos por lo general son ignorados entonces para crear este tipo de contenido que transmita tu mensaje en 10 segundos vas a tener que ser muy ingenioso y muy creativo y así podríamos pasar todo el día mencionando las bondades de cada una de estas valiosas herramientas tenemos también a Instagram Snapchat y muchísimas más pero el día de hoy no es el tema central así que vamos a proseguir para terminar tenemos las analíticas como les comenté al principio en este mundo todo absolutamente todo es medible y para esto usamos herramientas universales muy eficientes como Google Trends Hotjar es una herramienta de mapas de calor y la más importante de todas que es Google Analytics con esta herramienta vamos a ser capaces de analizar factores de rendimiento como datos demográficos vamos a saber las personas si las personas de 25 a 34 años están ingresando a mi página web de qué países provienen también vamos a poder revisar los resultados de nuestras campañas de marketing en redes sociales vamos a ver qué personas entraron en nuestra página de comercio electrónico por medio de Twitter Facebook LinkedIn Google y demás redes sociales también vamos a poder medir si alguien usó un dispositivo móvil o una laptop para ver nuestra página web esta herramienta te lo dice absolutamente todo para esto tienes que tener unas bases de analítica es muy fácil en la actualidad y puedo decir gracias a la crisis muchos cursos se dieron gratuitamente en este tiempo y dentro de estos cursos está el tema de Google Analytics Google aparte de lanzar cursos como nociones básicas del marketing digital también tiene un curso dedicado solo a esta plataforma en la que tú vas a poder medir todo lo que haces en tus redes y en tu website para posteriormente corregir los errores y volver a empezar de nuevo ¿sí? entonces si estos resultados son tan importantes ¿por qué mucha gente no lo hace? es simple es por falta de tiempo ¿sí? y les invito a todos ahora que estamos en estos tiempos de cuarentena a investigar un poquito más es algo que ustedes pueden hacer tranquilamente sin necesidad de pagar cantidades exorbitantes de dinero a webmasters o a consultoras ¿no? es tiempo de formarse y creo que en este día les he dado herramientas valiosas para que vayan las investiguen y empiecen a gestionar sus negocios o sus emprendimientos de una manera adecuada ¿ok? vamos al tema de las conclusiones espero que les haya gustado la charla y bueno como conclusiones tenemos que sin duda el entorno de servicios cambiará para siempre y debemos de estar y debemos estar preparados para todo tipo de escenarios en el futuro la formación profesional y la capacitación debe ser considerada como prioridad durante y después de la crisis también la nueva normalidad no nos garantiza nada seguramente nos tomará algún tiempo recuperar el ritmo y las pérdidas van a ser irrecuperables y debemos estar preparados y conscientes de eso a lo mejor nosotros retomemos las actividades en el 2021 de una manera media normal también y como último punto quería ver a la tecnología como un aliado estratégico para subsistir la reingeniería es necesaria y ya no es una opción muchas gracias nuevamente muchas gracias a los señores de Levins capacitaciones por permitirme entrar en este espacio y compartir un poco de mis conocimientos como consultor de marketing digital pueden visitar las redes sociales tenemos muchos proyectos futuros estamos rediseñando nuestra página web para hacer una plataforma educativa para proyectos de turismo una plataforma digital por supuesto también en junio a mediados de junio vamos a hacer el lanzamiento de lo que es nuestra primera nuestra primera plataforma de compra directa para centros de turismo comunitario estamos ya trabajando con estoy trabajando con dos diseñadores y posiblemente con un cinematógrafo para hacer el tema de la promoción del video marketing y bueno estamos tratando de avanzar nosotros también tratando de reingeniarnos durante esta crisis tratando hicimos un rediseño de marca también entonces muy contento muy tranquilo y muchas gracias nuevamente por dejarme participar y hasta la próxima estaré contestando las preguntas muchas gracias muchísimas gracias Tyron por esa exposición tan buena que hemos tenido para iniciar este día de estas jornadas académicas vamos a leer si es que nos han dejado algunas inquietudes y justamente bueno Chris nos comenta buen día dice excelente ponencia una pregunta y Google Trends cuán bueno considera que es para implementarlo como estrategia de marketing digital perdón disculpe pero me puede repetir la pregunta si claro bueno Chris nos deja sus dudas nos dice muy buen día excelente ponencia una pregunta y Google Trends cuán bueno considera que es para implementarlo como estrategia de marketing digital bueno primero que todo Google Trends no es una estrategia o sea no se puede usar como una estrategia de marketing porque es una herramienta de analítica sin embargo es muy pero muy importante porque a través de esta herramienta nosotros vamos a poder saber qué es lo que le gusta a la gente cuáles son sus intereses por ejemplo vamos con el tema de turismo de aventura metámonos un poquito en materia yo en Google Trends puedo averiguar cuánta gente de determinado continente o de determinado país está interesado en este tipo de temas entonces yo gracias a esta herramienta puedo determinar un público objetivo y puedo determinar qué tipo de contenido puedo crear para estos consumidores ¿vale? entonces tanto Google Trends como Hotjar y otras herramientas de analítica son súper importantes a la hora de diseñar una estrategia de ventas o una estrategia digital Perfecto muchísimas gracias Tyron vamos a verificar si de pronto existe alguna otra pregunta bueno nos dice muy amable muchísimas gracias si de pronto algunos de nuestros participantes tienen alguna otra duda o inquietud para poder hacer llegar justamente en este momento Tyron que nos ha compartido el día de hoy esas importantes estrategias y más que nada estas herramientas que como mencionábamos ya hay que comenzarlas a implementar el mundo dio un cambio radical y precisamente es hacia la parte digital hacia donde ya se encaminó entonces muy valioso todo este material que nos ha podido compartir también recordarles a todos nuestros participantes que una vez terminada esta charla en la parte inferior de esta charla de este video van a poder van a poder encontrar un botón que justamente les dejaremos donde podrán ingresar donde podrán ustedes ingresar el tema que les gustaría que On Air les capacite o les dé soporte en marketing de turismo entonces es bueno que Land and Air les pueda capacitar en estos temas de turismo entonces vamos a dejarles es una rápida encuesta solamente son tres preguntas nos encantaría saber su opinión de parte de Land Air para que nos puedan ayudar solventando bueno es una sola pregunta nos comenta las personas que nos están colaborando vamos a dejarles este botón donde les vamos a direccionar hacia la ponencia entonces hacia esta encuesta muchísimas gracias y bueno para ir justamente terminando y verificar si es que nos han dejado algunas otras dudas nos dice Luis Enrique Sierra ¿qué pasa con el uso de Facebook Ads mi estimado dentro del plan de desarrollo de marca? Bueno como había comentado anteriormente lastimosamente por cuestiones de tiempos no pude profundizar el tema de Facebook Ads sin embargo nosotros realizamos cursos online de la importancia de Facebook Ads para mí es una de las herramientas que dentro de los negocios de turismo se califica como una de las más importantes porque primero es una herramienta que tiene un alcance impresionante y después es una herramienta que me permite a mí tener un contacto personal con mi cliente mucho más personalizado mucho más directo ahora para diseñar una estrategia de Facebook Ads es imprescindible realizar un documento que nosotros llamamos buyer persona en este documento nosotros vamos a identificar todas las necesidades o los problemas que vamos a resolver con nuestro producto o con nuestro servicio entonces antes de empezar cualquier campaña en Facebook Ads tenemos que hacer este estudio que es un estudio un poquito largo pero si se lo hace súper bien vamos a tener muy buenos resultados en cuanto a conversiones en cuanto a generación de 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 estadísticas que sean propicias y buenas para nuestro negocio básicamente esto le puedo comentar acerca de Facebook Ads si nos vamos mucho a materia nos demorearíamos prácticamente todo el día pero si es una herramienta súper súper importante y considero que debe estar dentro de todos los negocios de turismo perfecto muchísimas gracias a Tyron por dar solución a esa duda que teníamos les recordamos antes de proseguir con la última pregunta que en la parte inferior de esta ponencia les vamos a dejar un botón donde podrán ingresar el tema que les gustaría que Land & Air Solutions Digital les capacite o les dé soporte en marketing de turismo entonces recordarles por darles nada más esto para estar al pendientes y bueno Miki nos deja ¿usted considera importante utilizar el método Canvas para digitalizar el negocio? por supuesto claro para mí es sumamente importante utilizar el método de Lean Canvas u otra herramienta de planificación que ustedes tengan existente tengo entendido que dentro del turismo tienen muchos documentos que que promueven la planificación y desarrollan estrategias pero el Lean Canvas me parece un método muy muy aceptable porque tan solo en nueve pasos en los nueve pasos que yo les mencioné anteriormente ustedes pueden diseñar una estrategia y sacar su producto de una manera de una manera más confiable ustedes ya hicieron en el Lean Canvas un diseño de cuál es la propuesta de valor que yo estoy dando qué es lo que yo tengo diferente para ofrecer al mercado entonces gracias a este documento muchos negocios han sido exitosos a pesar de que es una herramienta que salió en el 2010 ha sufrido también muchas modificaciones durante este proceso y se sigue usando ¿sí? porque es una herramienta muy rápida agilita bastante procesos no tengo que reunirme con el departamento de marketing no tengo que reunirme con el departamento de publicidad de operaciones sino que en esta herramienta integramos absolutamente todo y yo personalmente puedo ver qué es lo que yo necesito para mi negocio ¿ok? Perfecto muchísimas gracias Tyron y bueno Luis Enrique Sierra nos dice excelente ponencia amigo Tyron muchísimas gracias y bueno Miki nos deja esta última duda bueno tenemos dos preguntas con estas dos preguntas vamos a ir cerrando justamente la parte de inquietudes que nos han generado las personas y bueno la primera nos dice ¿qué tan recomendable es utilizar Instagram para promocionar alguna oferta? ahora sí me parece que ya me escuchan Tyron nos deja su pregunta Miki ¿qué tan recomendable es utilizar Instagram para promocionar alguna oferta turística? ok Instagram es es en inicio inició como una plataforma para compartir vivencias para compartir fotos Instagram es súper recomendable para hacer negocios pero hay que manejarla con con mucho cuidado Instagram no es una marca para promocionar tus productos sino que es una marca es una plataforma para promocionar las vivencias que tú tienes con ese producto es decir si yo vendo por ejemplo si yo vendo mochilas ok no voy a publicar fotos de mochilas y decir ah tal precio por favor ingresa no no funciona de esa manera ok Instagram funciona por medio de experiencias podemos publicar una foto de alguien usando esa mochila yéndose a un viaje o algo así algo que genere un poco de emoción en el cliente hay que utilizar mucho la parte del marketing emocional para meternos a temas de Instagram es una plataforma totalmente diferente sin embargo muy funcional para 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 temas de turismo por ejemplo los artesanos pueden usar perfectamente esta herramienta para vender sus productos online y lamentablemente no he visto que lo hacen todavía pero es una herramienta que debería implementarse para esto gracias perfecto muchas gracias Tyron y la última inquietud de parte de Chris nos dice disculpe y la red social TikTok ha crecido mucho en este último periodo que opina de estar ahí bueno la red social TikTok yo sé que es tendencia en estos tiempos todavía no es considerada una red social para hacer negocios como tal para promocionar marcas pero si eres un blogger si estás considerando entrar en el mundo de los influencers de tengo un tengo un amigo que se llama Ricardo Ramírez que es blogger en Instagram sube muchísimas fotos y TikTok se ha vuelto una plataforma en la que puedes compartir este tipo de experiencias ahorita está en tendencia otro tipo de cosas como de entretenimiento o qué sé yo cosas graciosas otros temas pero es una herramienta que paga muy bien si la sabes usar perfectamente y si tienes una audiencia numerosa y si eres blogger o influencer funciona perfectamente para ti ajá gracias genial muchísimas gracias Tyron por haber dado solución a todas estas dudas que han tenido nuestros participantes y bueno para ir terminando justamente con su participación un último mensaje Tyron que nos podría compartir en esta mañana para ir cerrando su ponencia bueno muchísimas gracias Juan Carlos por toda la la acogida y gracias por sus preguntas espero que hayan quedado quedado todas con una buena respuesta bueno para finalizar yo les puedo decir que sabemos que que esta etapa que estamos atravesando es duro el encierro a lo mejor nos llena de pensamientos negativos de 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 malas de malas energías ¿no? entonces yo hago una invitación para que todos traten de salir de de esa esfera ¿no? de esa esfera tan danina que es el la frustración por no salir entonces les invito a a compartir su tiempo a a repartir su tiempo así a repartir su tiempo voy a utilizar dos horas o tres horas ahora para trabajar tres horas para abrazar a mi esposa a mi hijo para estar con ellos para ver una película tres horas para regalar la casa tres horas para hacer ejercicio etcétera traten de ocupar su tiempo al máximo y verán que no van a sentir este este tema de encierro también tienes que darte tiempo para para descansar darte tiempo para para despejar tu mente un poco sí estar encerrado es súper feo yo ya en dos meses prácticamente que estoy sin salir absolutamente para ningún lado y y bueno les invito a eso a repartir su tiempo y a tratar de estar en paz consigo mismo ¿no? y a estudiar es tiempo de prepararse es tiempo de de ver nuevos horizontes nuevos métodos para que su negocio pueda subsistir en este tiempo gracias muchísimas gracias Tyron por estar en esta mañana con nosotros por iniciar nos estamos despidiendo justamente de usted y esperamos nuevamente pronto poder compartir si existiese otra oportunidad que nos pueda dar toda esta valiosa información y poder seguir compartiendo con usted estaremos también muy agradecidos a nombre de leves capacitaciones y de todos quienes nos hemos sumado a esta iniciativa muchas gracias por estar el día de hoy y será hasta una próxima ocasión Tyron muchísimas gracias justamente terminando nos despedimos y bueno estamos justamente terminando esta charla con Tyron que nos ha compartido todas estas estrategias y herramientas para digitalizar precisamente nuestros negocios en el sector turístico poder evolucionar y poder seguir encontrando estas soluciones hacia los retos que se nos presentan tras estos últimos sucesos que hemos tenido en el en el mundo nos estamos conectando justamente en cinco minutos a nuestra siguiente charla muchas gracias por estar con NEMS capacitaciones y nos vemos en pocos minutos en un ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!